Buenas buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Renero Espinosa, para quien no me conoce, y sean bienvenidos a más un video en mi canal. Hoy vamos a hablar sobre Atom Eve. Y para ustedes que ya se estarán preguntando, ¿pero quién es Atom Eve? Realmente el nombre de este personaje es Samantha Eve Wilkins, también conocida como la superorina Atom Eve. Es un personaje muy importante en la serie de Invencible, y actúa como la tritagonista de la primera temporada. Fue miembro del Team Team, sin embargo, después de descubrir que su novio Rex Explode y Duplicate, tenía una aventura, rompió con Rex y por obvias razones dejó el equipo. Pero, ¿de dónde vienen sus superpoderes? Como vimos en el episodio especial, tiene el poder de manipular la materia a escala subatómica. Esto quiere decir que puede transmutar substancias, crear armas, tiene superfuerza y puede volar. Y por lo que yo entendí, puede manipular y crear cualquier cosa con tal de que esté en la tabla periódica. Y por lo que yo entendí también, tiene que saber sobre la materia para poder manipular. Como por ejemplo, alguna materia alienígena no podrá manipularla, porque para ella tiene que tener ese tipo de conocimiento para poder manipularla. Otra cosa que quedó muy explícito en la serie, es que no puede manipular los seres humanos y seres vivos, ya que eso va en contra de su ética. Solo puede manipular materiales. ¿De dónde es miembro Atom Eve? En su comienzo, como pudimos ver, trabajaba sola como heroína independiente, cuidando de la ciudad sin ningún tipo de ayuda o algún tipo de liga o asociación. Pero en el transcurso de la serie, pudimos verla que ella se unió en el Team Team, que duró poco tiempo también. Pero este equipo realmente era un equipo de superhéroes muy jóvenes y claramente se disolvió muy rápido, donde eran miembros Robot, Duplicate y Rexplode. Y claro, más tarde se les unió Mark Grayson, mejor conocido como Invencible, por causa de Atom Eve. Luego de esto, Atom Eve participó en las pruebas para los nuevos Guardianes del Globo, por la muerte de los Guardianes anteriores. Pero no quiso continuar y finalmente se fue para convertirse en una heroína independiente y humanitaria, trabajando ocasionalmente para la Agencia de Defensa Global, o sea, trabajando directamente para Cecil. El origen de Atom Eve. Como pudimos ver en la serie especial, ella fue creada en un laboratorio del gobierno como un proyecto para ser el último superhéroe, pero baja el control de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Quien estaba en comando sobre estas invagaciones era el Dr. Elias Brandybord y la paciente Polly. Nacimiento de Atom Eve. Cuando el laboratorio en el que trabajaba el Dr. Elias y la paciente Polly fue atacado por la Lizard Lake, escaparon para el Hospital Valley. Erikson, quien en esa época trabajaba con el doctor, le gritó al Dr. Brandybord que trajera a Polly y el bebé tendría que nacer en el laboratorio. Brandybord se negó y continuó llevándola al Hospital del Bay, donde nacería y la intercambiaría con el bebé de Betsy y Adam Wilkins, para sacarla de la vida de ser utilizada como arma por el ejército de los Estados Unidos. Padres de Atom Eve, Samantha Eve Wilkins, como le llamaron Betsy y Adam Wilkins, fueron los padres en toda su infancia. Fueron ellos que criaron a Samantha y cuidaron en sus primeros años de vida. En el transcurso de su juventud, vieron que no era una niña normal y miraba todas las moléculas del mundo que la rodeaba. Sin embargo, sus padres pensaron que este comportamiento era extraño. También dibujaría moléculas y las construiría con Lego. Esto generó varios problemas a la familia Wilkins por no comprender a Samantha. Su verdadera madre es Polly, pero quien le cuenta sobre su verdadera identidad y le cuenta que fue adoptada por la familia es el Dr. Elias Brandybord, que él sería el creador de Atom Eve. Y si lo vemos de esta manera, él podría ser el papá también. Ya que en el momento que Atom Eve usa sus poderes, le advierte sobre el uso e intenta protegerla, ya que tenía miedo que el gobierno viniera atrás de ella. Además que en su nacimiento fingió la muerte de ella para no dejar rastros. Y eso es esto, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.